Ya está dentro de un barrio de un ciudadano. Milagrosamente este hombre de 80 años se salvó de quedar atrapado entre las llamas cuando un incendio arrasaba su vivienda en el corregimiento Santiago Berrío de Puerto Triunfo. Todo, todo, lo que es, salí de unos calzoncillos porque no tenía más, pues me acosté así. Cuando me desperté, estaba la candela que nada más jugaba. Dos niños especiales que se encontraban dentro de la casa pudieron ser rescatados. Su mascota no corrió con la misma suerte. La llamó a ella, vea que si nos vamos a quemar, nos vamos a quemar. Y el muchacho sacó a los niños para afuera, por el lado y allá. La perrita que el señor tenía, la tenía amarrada sobre la pata de la cama. Y la candela no dio tiempo para nada, entonces se quemó la perrita. Por ahora, estas familias que lo perdieron todo viven de la solidaridad de sus vecinos, los mismos que con sus mangueras trataron de sofocar las llamas. Llegamos inmediatamente al sitio del incendio. Con ayuda de la comunidad y de la policía pudimos sufragar las llamas. Afortunadamente no hubieron pérdidas humanas, solo de un perro, y toda la familia perdió lo que tenía. Ahora, con esta cuerda sobre la vía, estas familias solicitan la colaboración de los viajeros para poder reconstruir su vivienda. Lo que más preocupa a los habitantes es que este tipo de situaciones se hacen más frecuentes con los intensos calores de los últimos días, y el cuerpo de bomberos no cuenta con una máquina para atender estas emergencias. Informó Benjamín Pelayo para Teleantioquia Noticias. Conectado desde Puerto Triunfo. Conectado desde Puerto Rico.